por el que se adiciona la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. En el uso de la palabra, senadora. Muchas gracias, senador. La presente iniciativa que presento a nombre propio, así como de algunas compañeras senadoras de la República, en función de una preocupación que nos ha surgido por el hecho de darnos cuenta de que existe una realidad en nuestro país que no hemos podido acabar. Hay en toda la República millones de niñas y de niños que siguen siendo víctimas del trabajo infantil. Y si bien es cierto que las niñas en zonas rurales y los niños y adolescentes, inclusive en zonas rurales, tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil, según la UNICEF. En las zonas urbanas no están exentos y también, desafortunadamente, seguimos viendo muchos casos a la luz pública, muchas situaciones que vemos seguramente todos los días y que cerramos los ojos ante ellas. Aquí, aquí mismo en la Ciudad de México, sobre la Avenida Reforma, en el crucero de Viaducto y de Chilpancingo, en algunas otras ciudades del país, como en Puebla y en Guadalajara, seguimos viendo como niñas y niños, algunos pequeñitos, inclusive de menos de tres, cuatro años, los vemos limpiando carros, llevando alguna especie de espectáculo a cambio de dinero. Son pequeñitos y adolescentes que son colocados ahí, en estos cruceros, por personas adultas, que se les aprovecha para poder recabar un dinero que, si bien es cierto, es necesario para el sostenimiento de la familia misma, no es la mejor manera de poderlo conseguir. ¿Por qué? Porque es evidente el riesgo que se corre en la vida misma de estos pequeñitos, el riesgo que se corre contra la integridad de los mismos. Y si bien es responsabilidad de los padres de familia o de los tutores, al presenciar semejantes escenas que involucran desde pelotas y bastones hasta gasolina y lumbre, no podemos dejar de preguntarnos quiénes son los funcionarios que permiten que siga sucediendo esto en México. La presente iniciativa, por lo tanto, tiene dos objetivos centrales. Primero, establecer como explotación el trabajo de una persona menor de 15 años de edad que laboren en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación. Y en segundo término, imponer una pena de 5 a 10 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días de multa a quien explote con fines económicos y laborales a estas personas menores de 15 años. Si además se trata de un servidor público que esté involucrado, se incrementará la pena en la mitad más uno. La Organización Internacional del Trabajo define precisamente al trabajo infantil como toda actividad económica que se lleva a cabo por los menores de 15 años de edad, sin importar el régimen jurídico de su contratación. Vemos que hoy en día todavía hay 168 millones de niñas y de niños en el mundo que laboran y que de este universo de pequeñitos representa el 11% de la población infantil. De todos estos niños y niñas y adolescentes que tienen que trabajar, la mitad de ellos están poniendo en riesgo su vida, su salud, su seguridad y la moralidad misma o su integridad como personas, por la naturaleza misma del trabajo que están llevando a cabo. Es además grave que el 36% de todos los niños que trabajan por obligación, en muchos casos, no asiste a la escuela. Es decir, se están perdiendo de la oportunidad de tener una educación y por lo tanto no se les está garantizando uno de los derechos fundamentales que tienen consagrados en muchos instrumentos internacionales. De hecho, podemos apreciar cómo de los niños y niñas que tienen que trabajar, el 23% lo hacen para pagar su escuela y sus gastos propios, el 31% lo hace porque se necesita su aportación económica en su hogar, el 22% lo hace solamente por querer ayudar, aunque no sea indispensable su aportación y algunos otros lo hacen para aprender un oficio. Entonces, son diferentes las circunstancias que orillan a los niños a trabajar. Sin embargo, debemos preguntarnos como Estado, como autoridades, como servidores públicos, hasta dónde llega nuestra responsabilidad para coadyuvar en el bienestar de las niñas y los niños aún cuando requieren de un ingreso adicional para poder subsistir su familia o para tener condiciones de educación idóneas. Y es que el hecho de que tengan que trabajar los niños y las niñas significa que se están vulnerando muchos de sus derechos consagrados en nuestra Constitución, en los instrumentos internacionales, derechos como la protección a su integridad física, mental, moral, derechos como el propiciarles condiciones de educación y de salud idóneas y cómo no estar en contra de su desarrollo pleno, su desarrollo íntegro. Debemos señalar también que el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizó un estudio a fondo y llevó a cabo una clasificación del trabajo infantil. Se destaca en esta investigación que el trabajo en calle y el trabajo forzoso o servil es un trabajo de alta peligrosidad, no solamente para la integridad física de la persona, sino inclusive tratándose de la integridad sexual de las niñas y niños y adolescentes. Específicamente el trabajo en las calles tiene que ver con la venta de comida, con la limpieza de vehículos y de calzado y sobre todo con estos espectáculos callejeros que ponen en riesgo la vida de las personas, vulnerándose así el derecho humano a la vida, que es el elemento fundamental para que podamos tener condiciones óptimas de desarrollo. La presente iniciativa plantea adicionar la fracción cuarta bis al artículo 10 y adicionar el artículo 21 bis a la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos para quedar de la siguiente manera. En el artículo 10 señala que se entenderá por explotación de una persona, la fracción que se agrega señala la explotación laboral infantil en los artículos del artículo 21 bis de la presente ley y el artículo 21 bis señala lo siguiente, a quien explote con fines económicos y laborales una persona menor de 15 años en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación que ponga en riesgo la integridad emocional, física, psicológica y de salud de las personas referidas se impondrá una pena de 5 a 10 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días de multa. La pena máxima se incrementará en una mitad más cuando se trate de un servidor público. Las niñas, niños y adolescentes pues que son lo más valioso que tiene una nación debemos de procurarles el mejor desarrollo, evitando las situaciones que ponen en riesgo su desarrollo pleno como personas y además el desarrollo de nuestro país. Es cuanto, presidente.